Andrés Manuel se presenta ante la ONU en el Consejo de Seguridad. Sugiere un fondo sin precedentes, un billón por año para los más pobres. De mil, de los más ricos del planeta, un 4% en aportación hecha voluntad. Intel PIB, punto 2% por país del G20. Lo interesante de este boteo, pidiendo a ricos comprar su deseo. Al extranjero va, y aquí qué tal le va. Jodas por aquí, estadios por allá, casas y demás, sí. Armo su bode, ilvanando tras pies, pero gran jubiló. Santiago Nieto no se midió, e invita a todo Dios. Creo, que haciendo el tonto en Guatemala se casó. Creo, que tanto lujo es ofensivo y hoy el puesto ya le costó. Lo sé, Paola Félix en la aduana paró. Lo sé, lo sé, al llegar de turismo se despidió. Y Pablo Gómez ganó. Catarsis 22